Lo que llevo puesto es colección de temporada Otoño-Invierno de ETA. El arreglo de mi cabello, como siempre, es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage. Los anteojos son de estilo, los accesorios de AVE. Es tiempo de ver colecciones de moda en simplemente corrientes. La llegada de los días más frescos invita a ser parte de la nueva colección de Rafinata, que ofrece un estilo para cada mujer, con diseños y talles pensados para mujeres reales. Las imágenes muestran a Beatriz, luciendo un saco corto de piel sintética, bien abrigado, con bordados de flores al tono en relieve. Para destacar la importante solapa, lleva debajo, haciendo un buen contratono, una remera de terciopelo con ruedo de raso y pantalón con detalle de pasamanería dorada. En imágenes Mabel, responsable del espacio de moda, luciendo un vestido muy elegante, de tendencias animal print, en tonalidades grises y negras, con detalles de parches geométricos de punto roma con cierres, en puños, hombros y cintura. El largo, por arriba de la rodilla, se impone esta temporada. Indudablemente, las calzas son las prendas imprescindibles de todas las colecciones. La que le mostramos es de punto, con corte de pantalón y lleva el sello de Mi Lady, una marca muy solicitada por las señoras. El conjunto se armó con el cardigan largo, tejido con entalla en la cintura, en fantasía de rojos y grises, y las remeras de algodón con detalles de encaje blanco. En la pasada final, nuevamente Mabel, desfilando una linda composición de verdes, que se armó con la exclusiva campera de la colección de Laura Julio, que combina texturas y estampas animal print en composé, calza de punto roma, y blusa de modal con spandex, ofreciendo un excelente efecto visual. Le recordamos que la colección de temporada puede pagarla con 20% de descuento de contado efectivo, 15% con débito, todos los días tarjetas de crédito en tres cuotas, jueves, viernes y sábado, 12 cuotas con ahora 12.